Buenas noches, buenas noches. Dios bendiciona a vosotros ricamente, Rumanan. Estoy contento de que me formo parte de un virtual concerto aquí. Espera que vosotros disfrutéis. Mi nombre es Bernice Lorenz. Y me quiero encorajar a vosotros para seguir alabando a Dios junto con mi team. Say hi, guys. Rumanan, me quiero encorajar a vosotros con un versículo de la Biblia, de Salmo 139. De 1, versículo 2. Y más que con, con Bota Pisa, con Dios lo no perdonado, es estimado. Y es sangre de Jesús, te es un alabanos y límpianos completamente. Amén. Bota waak mi curasong, ikot amalukiko por mi ho. Abosar cada intención, cuidar de mi. Abosar da quien me da, sami na mi curasong. Y odame desacidicada intención, cuidar de mi. Y odame desacidicada, cuidar de mi. O a cumprame. Y así mi tipo. O alabame. Cubo sangger, Señor. O a llamame. O a llamame. Bo yo. Rondonami, oh Señor. O a llamame. Comprone. Kuse emperá boté. O manantar iba mi. Y ya mi Poco no sé mi Dipa dengipafo Po' akumpra mi I hasimi dipo Po' ala pa' mi Cubo sangre, Señor O I amami Por you Mis abo conocen mi voz de mami Mi dadi bo, mi sabo conocec mi, bostimag mi Iba así mi boyu, mi sabo conocec mi, bostimag mi Mi dadi bo, mi sabo conocec mi, bostimag mi Iba así mi boyu, mi sabo conocec mi, bostimag mi Mi dadi bo, mi sabo conocec mi, bostimag mi Iba así mi boyu Bostimag mi, bostimag mi Bostimag mi, bostimag mi Iba así mi boyu, mi sabo conocec mi Iba así mi, bostimag 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 mi Mi que más vivo, amor. Mi que esconde mi mes, mi no que guardo mirar, ni tendré, of escuchar así mi nada. Para volver a más y más de mí, vengo y sobre salir de mí. Espero que tengas el control de mí. Para volver a más y más de mí, vengo y sobre salir de mí. Mi corazón se acerca a mí, mi espíritu te admira a mí. Pa' a vos sobresalí Y en vivo presencia cerca a mí Y en vivo espíritu arriba a mí Pa' a vos sobresalí Lága vos espíritu compañía mí Sí, la que bien transforma vos Mi noquita mescos, mi noquita mimes Mi quita cerca van de vos La, 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 la Esa era mi canción, no vos pago Mi quita yé Mi que te ayúl Y en vivo presencia cerca mi Y en vivo el espíritu arriba a mí Pa' a vos sobresalí Y en vivo la presencia cerca a mí Y en vivo el espíritu arriba a mí Pa' a vos sobresalí Mi te hasabó, mi te adorabó 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!